Este año, el Dakar fue el escenario perfecto para el estreno del primer vehículo que funciona con energía y sin combustible. Un proyecto impulsado por la empresa Acciona, que en el campamento de Lobito presentó las características del Jeep con el copiloto Agustín Paya. Pocos supieron de su presencia, cuando un desperfecto lo dejó fuera de competencia antes de llegar a Iquique. Es un coche propulsado con energías limpias, 0% de contaminación. Es un proyecto pionero que por primera vez está en Dakar, aunque ya no corriendo porque quedó fuera por problemas que no tienen nada que ver con la iniciativa. Es lo que dijo el copiloto Agustín Paya. También explicó que el vehículo cuenta con una autonomía importante para este tipo de competiciones. Con un sistema eléctrico moderado y que se alimenta con 4 baterías de 220 kV. El cual está preparada para afrontar una aventura extrema como el Dakar, ya que el sistema de baterías pueden acumular la suficiente energía para afrontar las duras etapas. Un inconveniente es que el peso del vehículo aumentó considerablemente con las baterías. En el desarrollo del proyecto duró dos años, con un equipo de 20 personas, además de contar con la implicación del Departamento de Innovación de Acciona. ¡Suscríbete al canal!